Otro de los patrocinadores importantísimos en este segundo torneo de polo internacional aquí en las playas de Tarifa es por Fischer, estos coches de lujo que está aquí también, bueno, que es un modelo además, que ha desfilado en Pasarela Larios nada más y nada menos, ¿no Joana? ¿Qué tal Joana? Bueno, cuéntanos un poco, porque bueno, había hecho de modelo, ¿no? Así, sí, sí, está una cosa como muy bonito y gracias a la ciudad de Málaga, que organiza cosas tan bonito y en nuestra edad como modelo es una, que es como unos, sí, sí, sí Bueno, vamos a preguntar, ¿qué tal el torneo? Everything very nice, we are in the final, very important, this is now, I hope so, and I think so, we are the winner today One more time, the best, my best for your life with Pepe Gracias, siempre tiene palabras bonitas, ¿no? Para todo Pero vamos a ver que nosotros tengo el trofeo a la final, nunca se sabe Bueno, estamos ya a punto de finalizar, ¿eh? Bueno, vamos a verlo en breve, muchas gracias y enhorabuena Ok, gracias a ti, cariño, y felicidades con tu boda, ¿eh? Gracias Tú es una persona, una... Sabes que yo veo una novia tan bonita, con un traje, una... espectacular, con las flores tan bonitas, todo, todo preciosa Y los invitados más guapos aún, ¿eh? Sí, no, pero nosotros tengo con la vestida de Vuelta, de Larios, y dice, vamos a la... Sorpresa, ¿eh? Sí, una sorpresa, sí, sí, ok Gracias, muchas gracias A ti, cariño, a ti